Nuestra primera exposición aquí, en Valencia, en Carabobo. Una exposición genial porque fue así como que nos enteramos faltando pocos minutos para la primera reunión. Sí, y no asistimos. Y no asistimos. Hola. Bienvenidos una vez más. Así es. A este súper canal. Sí, un capítulo nuevo. Un capítulo nuevo. Divertido, como siempre. Sí, ¿verdad? Bueno, nosotros nos divertimos. Yo siempre digo, bueno, será que la gente se divierte, a lo mejor no. A lo mejor sí. Yo creo que sí, porque hayan seguido, aún seguido aumentando a los seguidores. Sí. Nos han opinado. Gracias por eso. Más los positivos que los negativos. Sí, han habido sus opiniones un poco extrañas, pero no pasa nada. Porque para eso es el canal, ¿verdad? Claro, y cada quien. Cada quien es libre de opinar. Cada quien tiene sus ideas, hay libertad de expresión. Claro, su percepción ante la cosa, ante las situaciones. Sí. Ok, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo se llama el capítulo de hoy? El capítulo de hoy es que ya hicimos nuestra primera exposición, después de nuestra llegada a Venezuela, nuestra primera exposición aquí, en Valencia, en Carabobo. Una exposición genial, porque fue así como que nos enteramos, faltando pocos minutos para la primera reunión. Y no asistimos, gracias a Mariana Cano, nuestra panita, nos avisó, faltando como una hora sería, más o menos, para la primera reunión, pero bueno. Lo bueno es que no hizo falta que fuéramos, nos hubiese gustado ir, pero no pudimos asistir, sin embargo, todo fluyó chévere. Y lo logramos. Sí. Entonces, queremos hablar un poco sobre esa exposición que se llama Sintropía. 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 Y la Sintropía, aparte, no sé, siento que cayó como un anillo al dedo, porque la Sintropía, siento que la vivimos todos en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. No solo en la exposición, porque la exposición se hizo en un galpón, donde estaban puras cosas antiguas y eso, pero era como, es como el orden dentro del caos, si no me equivoco. Sí, ese era el tema. Yo siento que cayó, así como tú dices, como anillo al dedo, porque desde que nosotros llegamos a Venezuela, ha sido, que aunque no tocamos el tema aquí, o sea, los temas que hemos tocado en el canal a lo largo de esta trayectoria que llevamos aquí en Venezuela, han sido temas totalmente ajenos a nuestra, a nuestra, ¿cómo se diría? situación personal. Sí, actual. Han sido situaciones que se han hablado de experiencias artísticas en Costa Rica, en España, en Italia, este... Dominicana. Dominicana, Costa Rica, todo lo que hemos estado viviendo en el transcurso de estos años, que estuvimos fuera de Venezuela, y bueno, ya llegó la hora, así como que estacionarnos en cuanto a lo que es nuestra llegada aquí a Venezuela, y... Dominicana, y bueno, cayó esta exposición que fue así como genial porque fue como, bueno, ya... Dominicana, y bueno, ya llegó la hora, 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 interior, por decirse. Sí. Yo siento que sí. Uno nunca va a estar ajeno a un caos. O sea, si seas la persona, yo siento que eso es acá, porque meditas y tal, siempre tu vida es una... O sea, no. Y este año ha sido un año súper movido de lecciones, crecimiento y aprendizaje y vamos a ser honestos. Han sucedido situaciones duras, muy duras y lo que siento es que nos ha ayudado como a mantenernos a flota, de cierto modo, por decirlo así. Sí, pues ha sido el trabajo interno que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Es cierto, es cierto. Y desde mucho antes, porque nosotros nos propusimos como trabajar nuestra parte interna desde hace mucho, porque bueno, porque sabíamos que es así. O sea, a veces hay días que son más movidos que otros. Sí. No estamos ajenos a eso. Movidos físicamente, movidos emocionalmente, movidos espiritualmente. Sí. Lo que hay es como, y creo que lo hemos dicho ya varias veces, es la actitud ante las situaciones. Ante las situaciones. Sí. O sea, situación familia, situación trabajo, situación amistades. Situación país. Situación país. Sí. Entonces, bueno, creo que un poco mezclado la obra y un poco la vida. Sí. En nuestra obra expresamos como, a lo mejor lo exageramos un poco, o es como mayormente se ve, expresamos como un caos en una ciudad. Estas ciudades que son full de edificios, que hasta el ambiente, el cielo es así como denso, basura, no hay limpieza. O sea, exageramos un poco eso y en el centro de todo ese caos tenemos un personaje, que es como yo digo, es un extraterrestre que llegó aquí a la Tierra a vivir esta experiencia y está en el centro de, en el centro de nuestra obra, tranquila, flotando en el aire. ¿Verdad? Sí. Entonces, ese, para nosotros, es como el el objetivo. O sea, flotar en el centro de toda la situación, no ignorarla, porque no es ignorarla, pero sí saber llevarla bien llevada. ¿Verdad? Sí. O sea, no dejar de vivir, no dejar de sonreír o de ser feliz sin, o sea, cualquiera que sea la situación o el caos en donde estemos. Es como, yo creo que el mejor ejemplo de eso son las guerras, los países de guerra. Verdad. Vamos a decir que Venezuela también vivió su etapa este, caótica, pero en su máxima expresión en ciertos años dos mil diecisiete, dieciocho, diecinueve, que fue como que pero bueno, no vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de países que han vivido guerras, guerras como tal. Ajá. La gente se casa, la gente sigue su vida, entonces mucha gente dirá, no, pero ¿cómo es posible eso? O sea, como que si hay guerra, la gente no puede vivir, la gente debe, no sé, como que sumergirse en el dolor y yo siento que no. O sea, de hecho hace poco vi una, un señor que si no me equivoco es en Palestina que está, en Israel y él comenta que él está feliz brindando con una cerveza y le pregunta que por qué está tan feliz entonces le dice porque no sé si este es mi último día. Claro. O sea, vive el día máximo, o sea, me parece que es como una exageración pero es lo que él está viviendo, o sea, y dentro de lo que está viviendo, miren, o sea, esa alegría. Es así. Y también con, con, cuando un ser querido se va o fallece, por decirlo de cierto modo, como realmente, no, o sea, hay que decirlo, este, pasa eso también, o sea, te muestran que la vida es fugaz, o sea, como muchos abuelos dirán, ay, hoy estamos, mañana no sabemos, bueno, así tal cual, o sea, hoy estamos aquí, mañana no sabemos qué puede pasar. Sí. No, todas las muertes son anunciadas, no, no siempre te van a avisar, no vas a tener, tu muerte a veces puede ser por una enfermedad que con el tiempo lo vas a ir notando y dirás, bueno, sí, me queda poco tiempo de vida, pero hay personas que mueren de una forma fugaz y bueno, ya, se acabó, entonces, es eso, o sea, es el disfrutar así sea lo que sea, lo que esté sucediendo y en esta obra, bueno, o sea, quisimos expresar eso, o sea, si uno va trabajando su parte interna, su parte espiritual, siento que uno tiene como más, ya lo he dicho, pues no eres ajeno a que te pasen cosas, no siempre van a suceder situaciones difíciles, pero la cuestión es buscar centrarse uno y poder vivir con eso y ser feliz. De hecho, hacer la obra ya es una, vamos a decirlo así, como una terapia, o es como un, una fórmula, un, una técnica de uno sanarse. Sí, como un ritual, vamos a decirlo así también. Vamos a decirlo como un ritual, nada más pintar, hacer arte, eso te nutre el espíritu, te nutre, la mente, te mantiene en una concentración activa, sería, se llamaría. Meditación activa. En una meditación activa, o sea, uno sin darse cuenta, sin darse cuenta, está en esa meditación expresando lo que uno siente. Parece mentira, pero esa es una de las, uno de nuestros truquitos para mantenernos sabrositos. Para desconectarnos de vez en cuando de, de, de las realidades de la sociedad. Sí, el ilustrar, el pintar, el dibujar, todas esas cosas son, son buenas para, para uno. Sí. Al igual que hacer ejercicios, bueno, cositas que hemos dicho antes para los que les provoca hacer yoga, también es que son estiramientos, eso también es espectacular. Claro. Eso te mantiene en, en orden dentro de todo este caos. Sí. y la parte que le estás dando a tu cuerpo fuerza también drenas por ahí. O sea, es una forma de, de soltar situaciones tensas que hay más tarde en el cuerpo. Entonces, de verdad que, bueno, como lo hemos hecho anteriormente, o sea, vamos a mostrar imágenes de, de, de esta exposición, de esta, de esta obra que hicimos para esta exposición que fue, o sea, nos encantó. De verdad que fue, 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 fue algo sin mucha planificación, pero, de verdad que el resultado fue genial. Compartimos con artistas excelentes también, de verdad que sí, o sea, mucho talento. Y tuvo bonito, sí, tuvo bonito porque compartimos con señores y señoras que son, tienen años de experiencia como con chicos jóvenes que, que ya vienen con una, con un flow buenísimo por decirlo así, con una nueva tendencia artística, espectacular. También vimos mucho de, estas cosas 3D, realidad aumentada, o sea, un mix, desde, desde lo más clásico hasta lo más moderno. O sea, me pareció que estuvo genial, ¿verdad? Sí, sí, estuvo muy chévere, verdad que sí. Sí. Si no me equivoco, esta exposición se va a extender, entonces, igual, cualquier cosa nos escriben y nosotros le pasamos la información y así la, disfrutan de esta exposición que está muy genial. esperando que, que el próximo año hagan otra, claro, una movida de esta porque la verdad que hace falta más movidas artísticas así como esta. y bueno, este, no sé, ¿qué otra cosita podamos mencionar al respecto? Oye, creo que lo dimos todo. Sí, bueno, entonces, aquí, nuevamente nosotros le vamos a dar las gracias por, por seguirnos, por comentar, este, sé que lo que decimos aquí para muchos, este, mucha gente se sentirá identificada, otros quizás no, pero como lo dijimos, ¿verdad? O sea, este, bueno, así es la vida, o sea, hay millones de formas de pensar, millones de formas de ver las cosas, nosotros solamente aquí expresamos situaciones y experiencias que hemos vivido y, y que puedan de repente nutrir a otros a, a, o inspirarlos a que, si, en su momento han querido hacer algo artístico y, y vivir de ello, bueno, este, que sí. Que le eche pichón. Que sí, que le eche pichón. Entonces, bueno, la verdad que, muchísimas gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias totales. Sí, entonces nosotros nos vamos, nos vamos despidiendo. Nos vamos, pero no es más que hasta luego. Ay, bueno, 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 como dice Ali, y para antes, para allá. Chao. 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 Chao.